Estatus de protección temporal TPS para Venezuela. Aquí los detalles. El gobierno de Estados Unidos anunció que otorgará el estatus de protección temporal TPS a miles de venezolanos. Este programa ayuda a que los inmigrantes no sean deportados, a la vez deja la puerta abierta para que ellos puedan conseguir permisos de trabajo y puedan regularizar su situación migratoria. ¿Pero qué es el TPS? ¿Cuáles son los beneficios? El TPS es el estatus migratorio temporal que se otorga a naciones que han sufrido una catástrofe o pasan algún problema. La lista o también para las personas elegibles sin nacionalidad que residieron en dicho país antes de entrar a Estados Unidos. Este nuevo decreto explica que se dará un periodo de 18 meses para los ciudadanos venezolanos que puedan trabajar y que, a su vez, no podrán ser removidos de Estados Unidos durante este periodo. Los solicitantes también pueden optar por un permiso de viaje si se otorga bajo discreción del gobierno. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el TPS no traza el camino a una residencia permanente o a una ciudadanía. Así que mucho cuidado con confundir este permiso. Dicho esto, veamos quiénes califican para estar en este programa. Aquí entran los ciudadanos venezolanos que hayan residido continuamente en Estados Unidos antes o durante el 8 de marzo de 2021. Según indican las estipulaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Las personas que también entran en este programa son los individuos que no tenían nacionalidad venezolana, pero que su última residencia habitual fue Venezuela antes de viajar a Estados Unidos. Los que desean entrar al TPS deberán introducir o deberán presentar una solicitud en los próximos 180 días en que se desarrolle esto. En otras palabras, hasta el 5 de septiembre de 2021. Una vez que se haga este pedido, este será sometido a chequeos de seguridad y de antecedentes penales. Esto como parte de un proceso para determinar su elegibilidad. El periodo de vigencia empezará desde el martes 9 de marzo y terminará el 9 de septiembre del año 2022. Es posible que este se pueda prorrogar hasta un nuevo aviso. Mientras tanto, los solicitantes deberán aportar pruebas de que están presentes en Estados Unidos o estuvieron durante las fechas anteriormente mencionadas. Y pagar un total de 50 dólares para poder presentar el formulario con un extra de 410 dólares para solicitar el permiso de trabajo. Ahora, los inmigrantes pueden presentar las solicitudes si ingresaron a Estados Unidos sin autorización, con un visado temporal que expiró. También será válido para otros estatus, como el estatus de no inmigrante, por decir, un estudiante extranjero también puede calificar. Pero, ¿por qué justamente esto pasó? Bueno, el presidente Biden se comprometió a realizar esto durante sus primeros 100 días de gobierno. Esta noticia fue confirmada después de que se diera una llamada con un funcionario del presidente Joe Biden, en donde comunicó a periodistas sobre esta noticia, en donde afirmó que no es seguro para los venezolanos volver a su país. Con esto, Venezuela se une a una lista de los 10 países designados bajo este programa de ayuda en conjunto a El Salvador, Haití y Honduras. La población de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos aumentó entre 2015 y 2018 en un 54%, según el análisis de Migration Policy Institute. Por lo tanto, el programa beneficiará a 320 mil venezolanos. Asimismo, la dura realidad es que más de 4 millones de venezolanos han salido de su país desde el año 2015, por la crisis socioeconómica y humanitaria, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo niegue. El presidente Donald Trump, en su último día de su presidencia, también suspendió las deportaciones a los ciudadanos venezolanos por 18 meses, pero no incluyó el TPS a este país. Recuerde que la descripción se encuentra aquí. Recuerde, denos un me gusta a este video, comparta con sus amigos que esto es muy importante para usted, que es venezolano. Simón Bolívar lo dijo. Libertad para los pueblos. Así es. Un abrazo fraterno, amigos venezolanos. Enhorabuena por ustedes. Muchas gracias. Antes de olvidarnos, participe del sorteo. Vamos a hacer el sorteo del libro y espero sea para un venezolano. Ok, y ahora tenemos el sorteo. El libro se lo ganó la señora Linda Hernández. Felicidades, felicitaciones y estúdielo. Apréndalo y que sea una herramienta para su progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!